Mi nombre es Daniela Catino, soy profesora de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Soy abogada, soy doctora en Derecho por la Universidad de Granada y he estado trabajando últimamente en el tema de razonamiento probatorio a través de varios proyectos de investigación y varias publicaciones en la materia. Estoy muy contenta de estar en Pereira y muy agradecida a la Universidad Libre de Colombia por esta invitación. En buena medida la motivación de las decisiones judiciales está indisolublemente unida a la imagen moderna de la función judicial. Eso lo podemos apreciar muy fácilmente si pensamos en lo autoritaria y despótica que nos parecería una decisión judicial que se nos impusiera sin explicarnos, sin justificar cuáles son las razones de la decisión. De alguna manera, a través de la motivación de las decisiones judiciales, se realiza la idea de que estamos sujetos al gobierno de las leyes y no al gobierno de los hombres. No es que el juez imponga la decisión que simplemente a él le parece justa. Él tiene que basar su decisión en razones públicas, en razones que estén expuestas al control, que estén expuestas a la crítica y que podamos reconocer como razones comunes, como razones intersubjetivamente válidas. La ley, en cuya aprobación participamos todos como ciudadanos. La constitución, como norma fundamental y constitutiva de la comunidad. Y también, respecto de la decisión sobre los hechos, razones que valgan para todos. Razones que se refieran a las máximas de la experiencia, a los conocimientos científicos y no simplemente al capricho o la discrecionalidad del juez. Yo diría que, ampliando de alguna manera la noción de gobierno de la ley, que define a la noción de Estado de Derecho, uno hoy día podría decir que el Estado de Derecho es el Estado de las razones. En que no estamos sujetos a la arbitrariedad, estamos sujetos a un poder controlable y racional. Y eso se aplica también, a mi juicio, al Poder Judicial. Sin duda, yo creo que a través de la motivación de las decisiones judiciales se han hecho contribuciones importantes a nuestra vida jurídica. Pensemos, por ejemplo, en la fundamentación de las sentencias constitucionales. También las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales, tienen que fundamentar sus sentencias. Pensemos cómo de esta manera se ha ido dando contenido, precisando el alcance, extendiendo el alcance de numerosos derechos fundamentales. Entonces, eso está contenido en la fundamentación de las sentencias. Y es gracias a la fundamentación de las sentencias que la Corte Constitucional no solo decide un caso, sino que sabe que a través de sus sentencias está fijando principios, delimitando la extensión de derechos. Y eso es, sin duda, muy importante, ha sido muy importante en el progreso de nuestro sistema jurídico. En el terreno de la prueba y del razonamiento probatorio, también, en la medida que la motivación de las sentencias expone esas razones a la crítica pública, uno puede ir observando cómo se consolidan ciertas pautas o criterios de racionalidad en la valoración por vía jurisprudencial. En buena medida, sin motivación de las decisiones judiciales, no podría haber jurisprudencia. Y la jurisprudencia de los tribunales hoy día es un componente fundamental de los sistemas jurídicos. No se entiende el derecho sin la contribución de la jurisprudencia. No se entiende el estudio del derecho sin que los estudiantes conozcan y comprendan la jurisprudencia de los tribunales. Los avances de la ciencia y de la tecnología ciertamente imponen desafíos muy significativos en el tema probatorio. En la medida que exponen al juez, en primer lugar, a una serie de técnicas de las que, sin embargo, nuestra formación jurídica poco se hace cargo. Entonces, obligan o fuerzan también a la formación jurídica y en particular a la formación judicial a hacerse cargo de la necesidad de que los jueces cuenten al menos con una formación en los conceptos básicos de las ciencias y de las técnicas forenses que les permitan no renunciar a su rol como evaluadores y como evaluadores de esas pruebas. No puede ser que el juez, ¿no es cierto?, se someta simplemente a un dictamen pericial o a una prueba técnica, a sus resultados, sin realizar una evaluación crítica de esa prueba. Y sin embargo, paradójicamente, esa prueba existe porque supone un conocimiento técnico que el juez no posee. Entonces, esa paradoja genera una dificultad intensa y que desde mi punto de vista, la forma de abordarla es no pretendiendo transformar al juez en un científico experto, ¿no es cierto?, en todas las ciencias o en todas las técnicas forenses, pero sí incorporando a su formación nociones básicas, ¿cierto?, pensemos en tasa de error, probabilidad, ¿cierto?, todos esos conceptos que son conceptos técnicos transversales a las distintas ciencias y a las distintas técnicas y que un magistrado hoy día necesita comprender para poder interpretar y para poder ser crítico frente a las metodologías empleadas en las técnicas forenses y en los dictámenes periciales y poder, de esa manera, ¿no es cierto?, atribuir un valor probatorio ajustado a esos elementos de información manteniendo su papel de juez y su papel fundamental de decisor. El sistema jurídico chileno está embarcado en muchas transformaciones, yo diría que en un proceso similar al que están viviendo los demás países latinoamericanos, fundamentalmente en cuanto han ido cambiando sus procedimientos desde procedimientos fundamentalmente escritos, todavía con vestigios de prueba legal, a sistemas completamente acusatorios, también en el ámbito penal, orales y con libertad en la valoración de los medios de prueba. Y estos cambios han sido muy trascendentes, no solo porque mejoran sin duda el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino que porque también significan desafíos muy fuertes, por ejemplo, desde el punto de vista de la formación jurídica. Preparar a los abogados para ejercer en procesos orales, prepararlos para ser capaces de presentar, defender, sostener sus pruebas, prepararlos, ¿cierto?, también para ser eficaces en el uso de los recursos que ese sistema procesal prevé. Y en ese sentido estamos, yo diría, adaptándonos todavía a lo que esos cambios significan. El proceso penal oral ha sido, yo diría, bastante exitoso en el caso chileno, sin perjuicios que, ¿no es cierto?, siempre a la sociedad le resulta difícil muchas veces entender el papel de las garantías procesales para los imputados y para los acusados, pero yo diría que ha constituido un terreno firme de enseñanzas también sobre el cual ir construyendo el tránsito en los otros procesos. Hoy día tenemos también un proceso laboral oral, un proceso de familia oral, y está en discusión hoy día en el Parlamento también el nuevo proceso civil oral. Y por otra parte, yo diría que también el otro fenómeno que cruza la experiencia y la práctica jurídica chilena hoy día y que sé que también es un fenómeno presente en otros ordenamientos de la región es el de la constitucionalización, ¿cierto?, el importante papel del Tribunal Constitucional y de cómo la argumentación constitucional ha ido penetrando también en los otros ámbitos disciplinares. Sí, en la Universidad Austral somos un grupo de profesores en el que yo diría que se da un cruce muy interesante entre la teoría del derecho que tradicionalmente ha cultivado y ha estudiado la argumentación jurídica con el área de procesal para trabajar específicamente los temas de argumentación y fundamentación probatoria. Y creo que esa interrelación es muy fructífera porque permite, de alguna manera, ¿no es cierto?, aplicar, aterrizar, como se suele decir, los planteamientos teóricos de la filosofía del derecho a casos concretos y también al lenguaje concreto de los operadores jurídicos, pero, por otra parte, también permite, desde el punto de vista del derecho procesal, encontrar, ¿cierto?, un fundamento sólido a través de la epistemología, la filosofía de la ciencia, para los planteamientos que se hacen respecto de qué significa razonar correctamente, qué significa argumentar correctamente en el ámbito de la prueba.